La camioneta provocó que uno de los conductores quedara con lesiones luego de salir catapultado en el sector de Corrales Verdes, carretera Vieja-Atipitapa. Fue la tarde de este viernes que el conductor de una motocicleta que viajaba de Managua hacia Atipitapa, la moto en que se desplazaba quedó incrustada debajo de una camioneta donde se estrelló al no guardar su distancia, hechos que se dieron en el sector de Corrales Verdes, carretera Vieja-Atipitapa. El motorizado presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo del fuerte impacto que salió por los aires y este era asistido por miembros de la Dirección General de Bomberos. El ciudadano fue trasladado hacia el hospital Yolanda Mayorga, mientras que los agentes policiales realizarían sus investigaciones pertinentes. Paración directa.